Al final, no acostumbrada a verla todos los días en Golecha Paz. Si quieres hacerme pensar que soy el responsable, yo soy el responsable. Yo no entro a jugar a la cancha, eso te voy a aclararlo. Y realmente hoy estoy molesto con los futbolistas. Estoy molesto porque creemos que hemos venido trabajando mucho en este tema de la mentalidad y definitivamente hay futbolistas que no quieren crecer. Y hoy fue una muestra. Lo de hoy es parte de cosas que nos vienen pasando. No es casualidad. ¿Cómo clave, profesor? Uno trabaja en la parte mental para trabajar y cambiar la mentalidad del jugador salvadoreño. Pero a veces el jugador salvadoreño no quiere salir. Del conformismo, este equipo ha estado acostumbrado a estar ahí en algunas posiciones buenas, pero definitivamente hay futbolistas que no quieren trascenderlo. Y como se los dije yo en el camerino hoy, bien tiene usted razón que yo soy el responsable. Y precisamente por eso, como se los dije, voy a comenzar a tomar decisiones y dejar de dar oportunidades a jugadores que no quieren salir de esa pobre mentalidad. De simplemente estar por estar y de no buscar como lo que hemos venido a hacer acá. Buscar las primeras posiciones, buscar estar en una final. Así que me voy molesto con eso porque creo que tenemos un plantel como para competir, pero definitivamente hay varios jugadores que no están para esa competencia. No están para una exigencia. No voy obviamente a dar nombres, pero sí creo que tenemos que tomar decisiones con algunos en el sentido de las oportunidades, porque las oportunidades se acabaron. Uno trabaja todos los días, pero trabaja e intenta con el jugador que quiere. ¿Esto es? No, tampoco estoy para dar nombres. Usted me preguntó, yo le respondo. Pero no, no tiene que ver exclusivamente con los reservistas. De hecho creo que Artero hizo un buen primer tiempo y salió abuchado creo que mal por la gente. Cuando la responsabilidad creo más grande tiene que recaer en otros jugadores, ¿no? Entonces, el que quiere conmigo siempre va a contar. Pero el que, la palabra suena fuerte, pero el que es mediocre no va a seguir teniendo oportunidad definitivamente. Profesor. Buena y nada más. Creo que pudimos pasar de buena a muy buena. Hoy cerrando con un triunfo y no dejando de ir dos, tres puntos que también se nos fueron por la misma mentalidad y por la falta de interés y por la falta de temperamento y por la responsabilidad de que las cosas pasen y asumir que yo quiero estar en posiciones de primero o segundo lugar. Así que creo que simplemente es buena. Gracias. Gracias.